Muchas bajas en el Fútbol Club Barcelona después de esa cita mundialista para enfrentarse en su vuelta a la Liga Nacional de Fútbol Sala Alcaja-Segovia. En el pabellón Pedro Delgado la primera ocasión y el primer tanto que iba a llegar por mediación de los segovianos. El 1-0 de Murga no logró parar el balón Cristian en segunda instancia. Así llegó el gol del equipo local, el segundo gol local iba a llegar en este error. Vaya error grande que tiene Lozano, mete el balón para adentro y descoloca Cristian, bate José Carlos. El segundo gol para el equipo local, el 2-1 rápidamente iba a ser por mediación de Aicardo Delgaditano que iba a poner así el gol y el empate a dos iba a llegar de esta manera. Le pasó factura a Caja Segovia este golazo de Sergio Lozano por toda la escuadra. Las ocasiones que llegaban era el Barcelona el que intentaba remontar, lesión grave la que pudimos ver, la de Víctor. Esperemos que no sea nada ese golpe en el tobillo, pero iba a ser el FC Barcelona el que siguiese marcando goles. Ari con esta vaselina pone el 2-3 en el marcador, algo más de tranquilidad para el equipo catalán. Y con este toque sutil, Lin pone el 2-4 el segoviano que marcaba en casa. Eso sí, no lo celebró el definitivo 2-5, Sergio Lozano. La victoria del Barça que sigue líder en la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¡Gracias!